Bueno, ahí está alineado, eh Erecto, mano Aquí tienes con Con nivel y todo Y entonces Tienen que estar erectas Miren, ahí en medio Ja, puta Si aquí, olvídese Aquí tienen que estar erectas Esas mierdas Miren, ja, puta Por algo me dicen El auto fantástico, autofibra Número uno Malditos Miren, para alinear esto Había que quitar la muleta de aquí, la de arriba Que es esta, eh Ya la quité Y tengo flojos los tornillos Aquí, bien, para alinearlo Para darle degradación aquí Para ponerlo recto Y aquí Se me quebró el alambrito El que va agarrando el escape aquí Ahorita le voy a poner una subarrasadera De esas plásticas, eh Aquí, ya Una lavadita Y puta Bum, bum, bum Nitrógeno, viejo Y entonces No le voy a decir nada A Tormento Mire No le voy a decir nada Yo solo voy a llevar Lo mío, eh Dos galones ¿Sientas? La mamá Así es el amor, viejo Así es el amor, viejo